Buenos días a todos. La Vicerrectoría Académica de la Universidad del Rosario, acompañada del Departamento de Planeación Académica de la Secretaría General y de la Oficina Jurídica de la Universidad, tiene el agrado de presentarles la nueva versión de nuestro reglamento académico de pregrado tras dos años de implementación. Esta nueva versión contempla algunas novedades que son muy importantes para todos los actores de la comunidad académica de tener en cuenta. Es una nueva versión volcada hacia unos principios y unos valores fundamentales que son para nosotros la vocación formativa del reglamento académico. Estamos propiciando espacios de autorresponsabilidad de los estudiantes, estamos propiciando espacios de enseñanza mucho más activa por parte de los profesores y estamos tratando de promover un reglamento mucho más ajustado a los principios de la enseñanza y del aprendizaje mucho más contemporáneos. Este proceso de actualización, de reflexión que nos llevó a esta nueva versión fue un proceso realmente muy mancomunado por parte de todos los actores de la institución, profesores, secretarios académicos, decanos, funcionarios administrativos que manejan la docencia en pregrado y los procesos de enseñanza y aprendizaje, todos juntos han llevado a cabo este proceso de reflexión y han dado el resultado que hoy conocen a través de este micrositio. Los invitamos a conocer este nuevo documento que les da sus derechos, sus deberes, pero sobre todo los principios y los valores que queremos como universidad propiciar al interior de nuestra comunidad académica de pregrado y al interior de nuestra comunidad académica de profesores que apalancan todas las apuestas educativas de la universidad. Sería muy bueno para ustedes que tomen cinco minutos para leer este documento a fondo, es su carta de navegación para todos sus años que vamos a compartir juntos en la universidad. Esperemos disfruten de su lectura, este documento es muy importante para su carrera académica.